Si les prometo que la siguiente entrevista nos dejará una reflexión interesante, está con nosotros Luis Agel, mejor conocido como el payaso Pim Pim. Yo le agregaría un crédito más, un cintillo más. Miembro de país decepcionado o arrepentido. ¿Cómo es esto, Luis Agel? Bienvenido a Nex Noticias. Por allí dicen que los independientes no son porque no tienen estructura. Los partidos políticos tradicionales sufren un descrédito tras la situación de corrupción general. Y las nuevas opciones entonces tampoco son. ¿Qué nos queda? Bueno, muy buenos días, Guadalupe. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Antes que todo, quiero dejar bien claro algo. Yo posteé en mi Facebook porque creo que tengo el deber de informar a aquellas personas que me siguen. Porque yo al principio comencé a hacer un video invitando a la gente a unirse a este partido. Que está en formación, de hecho. No es una opción. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente lo hicimos. Ahí no mencionamos nombres. Solamente dijimos por qué razón. Porque creo, como tú lo dices, hay una serie, el país vive en este momento en una confusión. En una confusión porque no hay realmente ese liderazgo, no hay ese deseo realmente en ningún lado. Porque se pasa realmente en una pelea de perro y gato con relaciones a llevar realmente al país a unas soluciones. El pueblo está cansado de estar en lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo realmente entré al país entusiasmado. Realmente entré con ese deseo de poder poner ese granito de arena, como lo he dicho, para poder solucionar algunos problemas que existen en el país. Y quiero decirte que no es la primera vez que renuncio. O sea, en menos de tres meses y medio, renuncié dos veces. Una, la primera, pues no se hizo pública, pero me pidieron que retornara. Yo era el asesor y el coordinador nacional del país. Y me tocó a mí organizar muchas cosas realmente como es el Día Naranja y hacer unas estrategias. Para que quede claro las razones puntuales por las que usted ya no quiere participar de este movimiento. El punto puntual es que definitivamente creo que uno, yo a través de todos estos años, realmente hemos tratado de seguir una línea, una línea que realmente preocupado por el país, preocupado porque realmente necesitamos verdaderos líderes que amen este país. No que solamente estén pensando en tener un partido por tener un poder político, no por tener solamente espacios políticos, hacer alianzas. Yo creo que nosotros tenemos que madurar en esta parte política. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en ese pueblo, que da lástima ver en este fin de semana unas largas filas. Para comprar jamón. Y yo creo que, mira, Panamá es un país tan próspero. Es un país donde se mueven muchísimos, millones de dólares. Y nosotros tenemos que estar viendo esas filas por el solo hecho del populismo. Porque esto es más que populismo lo que se está haciendo. Y realmente yo creo, de verdad, y yo no voy a estar en un dime que direte. Yo tomé una decisión tanto de entrar como de salirme porque salí decepcionado. Y no solamente de país. Estoy decepcionado de la política que se está llevando. Lo preocupante puntualmente con países es que sus bases están sentadas sobre la iglesia evangélica. Y usted me está hablando de falta de liderazgo y de que es más de lo mismo, que finalmente quieren crear espacios para beneficio político. Mira, yo creo que la vez pasada que estuve aquí, Fernando me preguntó lo mismo. Y yo siempre he estado con el convencimiento de que la iglesia, o sea, lo que es la religión y la política es agua y aceite. Entonces resulta que ahora se quiere que a pastores, apóstoles, están participando en la política, participando en partidos políticos que como ciudadanos lo pueden hacer. Como ciudadanos lo pueden hacer. Lo que pasa es que no se renuncia a ser pastor o ser apóstol y quieren seguir en un partido político. Pero usted sabía esto antes de entrar a país, que su formación... Sí sabía de eso, cómo no. Sabía que existía también de que había un balance. O sea, esto se fue una unión entre Mar, que es evangélico, y versus país, que es entonces el licenciado Álvarez. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente yo esperaba otro escenario. Yo esperaba de verdad en que siendo hombres de Dios realmente tienen que tener una forma de manejarse. Y prueba de ello que me lo acaban de comprobar. O sea, yo realmente estoy explicándole, como te dije al principio, a todos mis seguidores, por qué razón o por qué renuncié de país. O sea, puede ser una hipocresía también, promulgar algo que no se está llevando... Bueno, es que casualmente, mira, si la política es hipocresía, si la política es tratar, le dicen por detrás, tratar de serruchar, realmente entonces... ¿Y eso pasaba en país? ¿Le serruchaban y todo? Yo creo, yo creo, no es tanto que serruchaban, sino que sencillamente se había destinado a algo, se decidía a algo y se trataba de petardear. Y entonces realmente, eso realmente uno no está para eso. No me puedo ir sin preguntarle ahora las acusaciones que pesan en su contra. Se habla de malos manejos de fondos dentro de la formación de este partido. Esa es una de las cosas que, vuelvo a reiterarte, vemos claramente y me comprueba más de lo que estoy diciendo. O sea, yo he puesto mi renuncia del partido y ellos comienzan a atacar en la parte personal, diciendo que yo me robé dinero. Y yo quiero aclarar la paz del país. Una de las cosas más importantes que gracias a Dios tengo en mi vida es mi conciencia. Duermo tranquilo porque jamás me he robado un real. Además de que tengo todos los documentos, todos los depósitos, yo no manejaba ninguna cuenta. Yo no firmaba ninguna cuenta. Ahí todo se decidía en un comité estratégico. Yo presentaba como coordinador, presentaba cotizaciones, se decidía. Y el cheque se hacía a través de la oficina de Toto Álvarez, a través de su secretaria y su contadora. Que me daban exactamente un cheque para pagarle a un proveedor X o Y cosas. ¿Le atañe entonces la responsabilidad a Toto Álvarez del movimiento de abogados? Bueno, realmente eres el presidente provisional. O sea, realmente yo no sé, ahora han contratado a una persona que ha comenzado a atacar y ha comenzado a inventar cosas. Y yo realmente quiero decir algo, a mí eso, yo los perdono. Mira, yo creo que porque si me pongo a demandar, yo no estoy para eso. Yo creo que Panamá tiene que despertar. Yo quiero mandarle un mensaje de verdad al pueblo panameño. Señores, vean realmente quiénes son los que van a estar mandando a este país. Vean ustedes realmente, porque muchas veces vienen vestidos de uveja y son lobos. Y yo te voy a decir algo, porque están pensando que yo me voy a lanzar por otro lado. No, ya termina aquí la carrera política. No, la verdad que yo de verdad que entré a probar y me decepcionó. Y yo regreso a lo mío, regreso a mi movimiento de prorrescate, que eso es lo que tenemos que hacer. Don Luis Agel, agradezco estar esta mañana con nosotros aquí en Next Noticias exponiendo las razones de su salida a país. ¡Gracias!